¡Dejaron salir el chucho y sin vacunas contra la rabia! Según material que recibimos de alguien que no es de nuestro conocimiento, se ha hecho viral en TikTok un video donde hacen una insinuación sobre el pajarito amado de Arielita Cáceres, Denis Andino, con la bella Daniela Cervellón. Yo no quiero pensar mal, pero se los dejo a su criterio, porque para rematar, Arielita cayó con el yeyo peludo interna en el hospital del Carmen. No es COVID, no es COVID, no sean mal pensados, eso está más que confirmado que COVID no es. Pero volviendo al tema, ¿a quién se le ocurre que un monumento bello, hermoso como Daniela Cervellón le pueda parar bola de Denis Andino? Esto tomando en cuenta que Daniela Cervellón lleva una relación de años con el ingeniero empresario, fitness y productor de televisión, Beno Morales. Pero mejor les dejo con el video y me comparten opiniones en los comentarios. ¡Los leo! Adiós 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 ¡Suscríbete!